El Organismo de Investigación Judicial OIJ de Costa Rica capturó este 29 de octubre de 2024 a tres de cuatro sospechosos del atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto ocurrido el 10 de enero de 2024. La sección de Integridad Física y Tránsito del OIJ detuvo a los sospechosos tras realizar tres allanamientos en los sectores de León 8, en Tibás, bajo Los Anonos, en Escazú y otro en un condominio de Alajuelita, todos en la provincia de San José. En los allanamientos fueron capturados dos costarricenses de apellido Rivas y García y un nicaragüense de apellido Vargas. Los oficiales además continúan en la búsqueda de un cuarto sospechoso de apellido Quesada. El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que previo al ataque, Maldonado se reunió en un hotel de San José con el periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Luego de ese encuentro fue seguido por Vargas y finalmente atacado por los otros dos sospechosos. Es seguido en apariencia también por dos sujetos más en motocicleta. Uno que la conducía de apellido García, de 23 años de edad, costarricense, y otro de apellido Rivas, de 27 años de edad, también costarricense, quien a la postre en apariencia es el que se baja de la motocicleta en una calle muy particular en San Pedro de Montes de Oca, que es conocida como calle Siles, y es allí donde le genera varios impactos de bala. Vargas habría seguido a Maldonado desde el hotel donde se reunió con Aguirre hasta una universidad privada. En septiembre pasado, el OIJ publicó un video en el que aparecen seis hombres como sospechosos de participar en el segundo atentado contra el opositor nicaragüense. El periodista Danilo Aguirre Sequeira confirmó entonces que él aparece en el video, pero aseguró que se trata de una confusión, se declaró sorprendido y que buscaría un lugar para resguardarse. Este sujeto también es nicaragüense. Evidentemente hay una conexión aquí de dos personas con un país vecino, que es en este caso Nicaragua. El director del OIJ explicó que con la detención de los autores materiales del hecho, las investigaciones continúan para determinar si hay otros autores intelectuales, así como los motivos del atentado contra Maldonado y Robleto. Las personas detenidas serán puestas a la orden de la autoridad costarricense para que sean procesadas judicialmente. Sigue la cobertura en Confidencial.digital.